¡Ey, ey, ey! Buenas noches a todos, guacho, ¿cómo estamos? ¿Estamos para arrancar, sí o no? La verdadera... ¿Y cómo dices? ¿Y qué? Y si vos sos mi rocha... ¡Cum! 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 Y que Dios me re perdone, porque la única que puedo hablar de fiestas acá soy yo. ¡Buena, buena! ¡Cum! ¡Bueno, bueno! ¡Llegó la Joaquín, pa! ¡Sácalo, sácalo! ¡El verdadero no me quemés! ¡No me quemés! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo la están pasando? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo la están pasando? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Y esta arranca más o menos así. Y que Dios me re perdone, pero la única que puedo hablar de fiestas acá soy yo. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Dijese... ¿Y qué? ¿Cómo? Descanso. Bailando otro el humo. Del paso. Mi sonido. Estamos activos. Todos quieren conmigo. ¿Y qué? ¿Cómo hice? La calle en los fierros va a cañar y gutaquear. Que toque los terras que no sepa respetar. Si tu dulce pone el moño, le vamos a dar. Prrr. Raca, taca, 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 prrr. Ando con vagos que andan ater. Prrr. Raca, taca, 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 prrr. Retactamos a tu lubia. De todo ese zorro la perra que más le mejor. ¿Cómo? Yo soy una huacha que le gusta fumar. Que en la calle en los fierros va a cañar y gutaquear. Que toque los terras que no sepa respetar. Si tu dulce pone el moño, le vamos a dar. Prrr. ¿Qué? Prrr. Ando con vagos que andan ater. Prrr. Raca, taca, 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 prrr. Retactamos a tu lubia. ¿Y qué? Tu chova lo mueve despacio. ¿Cómo? Moñerita salto. Descanso. Y compitando en todo el calcio. Descanso. Bailando entre luz. Del paso. Movan el roquete, movan el roquete, movan el roquete Movan el roquete, movan el roquete, movan el roquete ¿Y qué? ¿Cómo dice? Con mucho ritmo y sabor Gusti DJ para vos Sacamos un poquito de reto A ver, vamos a fijarnos un poquito el sonido Un poquito de monitoreo, bajame nomás Adelante Por favor Ahora sí Vamos Sí, sí, seguimos Este tema lo hice para que las huesas planchen el piso, así acá, mirá Dale, 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 dale La reza pateamos, el que no corre vuela ni el, ni aca no pestañeamos, alto bondi. Yo te escribí como cinco canciones, alto bondi. ¿Y qué? Date la vuelta que vengo con 60, y la barra se te revienta. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como toco. 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 ¿Y qué? Te gusta como toco. Te gusta como toco. Puse toda la vuelta a mostrar el tatuaje. Hola, 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 hola. Tu becho pasó por mi club, me dijo hola, hola. Y hago más plata con ropa que en bola. Te sentí, mira, rompe abusadora. Date la vuelta que vengo con 60, y la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60, y si toco en tu chaval. Y la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60, y si toco en tu chaval. Y la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60, y si toco en tu chaval. Y la barra se te revienta. Date la vuelta, ey. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta, eh. Que solo quiero ser músico un ratito Pa' olvidarme de todo un poco No soy tan fría como pareces Haciendo un quedón bárbaro Porque así suena la cuaca y cuando la producen nada Dale, Langó, me rompe lo todo Te gusta como toco ¿Y qué? Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco ¿Y qué? Como toco Como toco Te gusta como toco, ¿eh? Yo quiero saber si ustedes saben quién es de Florencio Varela ¿Y de Florencio Varela? ¿Quién es? Es el Nova y te resuena Me gusta cuando la tiras al plato y me la pica Siempre está en punga con la cuchara y el pica La envidia no le pica La guacha las aplica Siempre tiene su porro, papel y yo vi un pica, pica Encima está re rica Pone ese chin la loca, la hace salta la burrica Pica, pica Encima está re rica Y ya con la infancia, hace toda la platita Me gusta cuando hace quilombo, te doy por la tele Sos un guacho atrevido Se me enojaron los peluches porque te doy full check Y son mis consentidos Me enclave en conjunto, capa deportivo pa' gustaquearte la moto Llévame a colgar tu barrio Te enseña a ser feliz, solo conmigo, sin ambiciones sociales Y con poquito salario Mi rey yo te la trago toda Me atranto con tu guerra, me convierto en loa Dos y la mía y que le eche flipo toda Y en la joven papa y por vos me peleo con toda ¿Y qué? Pica, pica Solo la puntita Te doy despacito pero ronco rapidita Pica, pica Encima está re rica La mota que te traje pa' qué La notita y qué Y de Florencio Varela ¿Quién es? Es el Nova y te resuena La Guaquié Desde Bilardo Al ritmo Al ritmo Cumbia 420 Encima está re rica La sesanta la burrita Pica, pica Encima está re rica Al récord Al récord ¿Cómo la están pasando con nosotros? Bien Me alegro mucho Me encanta venir para sus pagos Siempre la paso muy bien por acá Siempre me llevo lindo Haciendo recuerdos de su tierra Así que gracias por mover sus energías Para que yo hoy pueda estar acá con ustedes Ahora quiero saber si les gustan las motos A mí no me gusta A mí no me gusta, a mí me encanta ¿Y qué? Porque si me gusta que era Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras La verdadera Cuando hemos lo cierro en la guantera Entro en un chanteo Bien fina Bien cuata, bien torra, bien fachamán Y me gustan tus guachas Yo lo hago en la chat Bien ancha, me calzó Sin parro en la cancha ¿Y qué? Con la nave, el piloto Voy a decirme, me gusta que eran tú Tú, 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 puse mis totos Hacemos un par de fotos Mientras colgas tu moto Con esta barriga copiloto Si tu novio no la cuelga, reina Pa' mí, estás soltera Soy el Taze Ay, la tita será primera Si tu novio no acelera, reina Pa' mí, estás soltera ¿Y qué? Me estoy cogiendo la cena ¡Quh! Tú ya eres ronrona, como gatito, ey. Tú ya eres ronrona, como gatito. Tú ya eres ronrona, como gatito. Tú ya eres ronrona, como gatito pegado. Y la cántalo ustedes, la más, Bocho, ¿cómo dice? Bu-ta-quera, ponete la bu-ca-nera. Cántame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Ella es mi gauchita, le gustan los pilotos. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto. Le gustan los turritos, con cadena de oro. No compra con los chetos, no compra con los loros. ¿Y cómo ando? Ando empilchado de la costa, me encanta cuando sirve el potre. Me gusta verte desnudita, que pida chirlas en la colita. Me gusta que sea atrevida, que vaya al frente si la agita. Y haga movida, haga platita. Cuando la vende lejos, sabe que... ¿Y cómo dice, Bancho? Bu-ta-quera, me gusta cuando en la chata le mando a primera. De todas esas turras, vos sos la que me llega. Yo soy el que te gusta, ese no va y te resuena. ¿Y qué? Bu-ta-quera, ponete la bu-ca-nera. Cántame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Ay, qué bota-quera, 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 bota-quera. Mano arriba, las botajas. ¿Cómo la están pasando con nosotros? Yo me hago la piola, pero de vez en cuando me tocan el rolo re guaso. DJ Alex y la guaki, haciendo así medio una canción de amore. ¿Cómo dice? No, fuimos. ¿Y cómo es? Yo muero por tu sexo. ¿Y qué? Me engañan tu beso, eh. No creo más en eso. No vivo sin tu cuerpo, eh. ¿Cómo? Como papá también. Si me voy de esquina, sin el amor de mi vida. ¿Qué? Desde que no te tengo, la noche está más fría. No se olvida. ¿Cómo? Yo muero por tu sexo. Me engañan tu beso, eh. No creo más en eso. No vivo sin tu cuerpo, eh. ¿Cómo? Como papá también. Si me voy de esquina, sin el amor de mi vida. Desde que no te tengo, la noche está más fría. No se olvida. Y la cantan ustedes. ¿Y qué? Sé que hay otra bocha que tiene tu amor. Sé que encontraste a alguien mejor. Sé que no alcanzas lo que te digo. Perdóname la pelea, los celulares llenas. La noche en vela esperándome. No es que no te quiera, tampoco no creas que superes. Y te olvidé. Pedíame la banca, la noche es más difícil. Si no como tu cuerpo, tu rojuro canto mí. Nunca pensé enamorarme antes. ¿Qué? Creo que hiciste más como a mí. Cuando te vi con ella me quise rematar. Pero mamá, tú te lo no me vas a querer. Aunque otra es zorra, ocúpeme el lugar. Ahora me voy de tira, olvidarte con niñera. Más la cena en alcohol, yo era tu compañera. Pero las cosas cambian, por ahí no irán. Pues estás de primera. Ahora estoy de primera. Tengo toda la banda, olvidarme de vos. Papisito, cato. Papisito, cato. ¿Cómo hacen eso? No vivo sin tu cuerpo, eh. ¿Cómo? Como papá, canela. Si me voy de aquí era sin el amor de mi vida. Desde que no te tengo la noche está más fría. No se olvida. Para vos, pedazo de infiel. Perfil que entro y me gusta tuyo. La concha, la gorra. Así son. Yo quiero saber si vinieron las guachas locas. Y nos fuimos. Ay. Guaqui. Ay. Gusto y DJ para vos. Es que esa la está cabrón. Nos fuimos. Pepecito de cheto. Le roba tu guacha, guacha en la cachá. Yo te meto. Perreo pa' lo oscuro, los rochos, los turros y los chetos. Yo siempre ando suelto, los compitas atentos. Bajando bien lento. Y pa' la guacha loca. Guacha. Guacha. Loca. Y pa' la guacha loca. Guacha. Loca. Y pa' la guacha loca. Guacha. Loca. Y pa' la guacha. 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 Ey. Y pa' la guacha loca. ¿Dónde más te gusta? Loca, loca, besito en la boca Loca, loca, y besito en la... Loca, loca, besito en la... Loca, loca, besito en la... Loca, loca, besito en la... Paro con la vagancia Puta pero astuta, la favorita de tu guacha Arranco el bote, llego aquí bailando Se agacha, moviendo esas colas mostrándome la bombacha Acá to' los guachos, andando empiarrado Reganao, todos los menores han sogo Yo te voy a dar como nunca Y andao, en mi bandeja Andan todos cotizados Yo sé que te gusta, no te hago, te encanta Como lo saco, me toca en la garganta Y que siempre lo echen nunca soga No reñigo con toga Si salgo de parra, me pago la gira sola La gira no falta El conjunto que resalta El miñari que resalta Si pinta bondi la banca En mi barrio son Atrevidos maleantes Loquitos bandoleros arrogantes De guachitos pistoleros interesantes Del estudio para el barrio y del barrio pa' la cue De los de socios, los de Mica Y de Mica lo de peón Y como dice Si pasas por la esquina besito Si te cruzo en el baile besito Si estás soltera que pinte besito Y si estás casada Si, que rico Y yo le di un besito en la boca Pa' cada loco su loca Arrancamos pa' pacheco la Toyota Si no solo acá la joquilas se cortan Si nos dos de acá toca callar Porque arrancamos como esta bandola Porque le mandamos Si no hay bandi la buscamos No hablamos pero actuamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Entonces se le mando un perreo pa' que se me loque loque De tu reo 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 De tu reumah De tu reo 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 Dale que nos fuimos gato Because of the Como le están pasando? Les voy a contar un chisme Les voy a contar un chisme Ahí Por el mundo del Twitter Dicen que soy infiel Para vos Gil Que te dicen lo vendido No dormís más conmigo Dicen que soy tragora Una zorra que usa Los hombres y los enamoran Fumando en un pora ¿Cómo dice? Desde que te vi Para vos Gil No compré con la guilada Que te hablan Esos zorros enojados Porque nunca les vi ¿Qué le vamos a hacer? Si la pedia Me voy pa'l baile A olvidarme Te comé todo ese chucu En vez de venir a buscarme Voy pa'l baile Pa' olvidarme ¿Cómo dice? Me gustan las cumbias De WhatsApp Y yo más te gusto Si se me roba Cuando ya lo mueven Lombas se le deshilacha Ser malvella que o me dicen Por tu caracha Esta noche te robo Te jodo la vida Ten bobos Ten pelotos Negros Yo te como todo Comparto mi reino Mi gente Que viva lo simple La humildad lo es todo Como si me perdonas la vida ¿Y qué? Si no le doy La humildad lo es todo La humildad lo es todo Invita a tus amigos Que yo invito a mis amigas La humildad lo es todo La humildad lo es todo Igual que a vos turrón Si voy de piloto A juzgarte el cinturón Porque te pillas Tú no te lo colgas Tu camión Dicen que soy traidora Una zorra que usa a los hombres Y los enamora Fumando en un bora Desde que te vi Su perdiado será para mí No compré con la guilada que te hago Esos zorros se han enojado Porque nunca les vi ¿Qué le vamos a hacer si yo chico? Y me voy pa'l baile Pa' qué Olvidarme Te cometo ese chucu En vez de venir a buscarme Voy pa'l baile Olvidarme ¡Cool! Dije Alex y la Rocky Haciendo quilombo el tiempo La dupla de tus sueños, bebé A ver que te pillas ¿La están pasando bien? Me alegro mucho Yo la estoy pasando bacanísimo Muchas gracias por Por recibirnos así Con tan buena onda De verdad es algo muy especial Para mí me llevo este recuerdo Muy bien guardado Y esto continúa así Y esto continúa a mi amor Hoy salgo con la muñeca Dije Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Y mano arriba Y mano arriba La que tan soltera Que la bailes contra la pared La que tan soltera Que la bailes contra la pared ¿Y qué? De nosotras no saben nada Tu cintura viene igual La voz tan buena Yo tan mala Así que al santo Que dijan que yo iba a yo te rompo Y se cancán Deja que hable la quila Que yo a vos te como igual La única que yo te gusto Cuando bajo el recante Sé que estás buscando Que estás tu rato Esto es mi manzato La manuela para La tini, tini, tini Re bellaca Hasta con faca Vos es la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Y mano arriba La que tan soltera Que lo bailes contra la pared La que tan soltera Que lo bailes contra la pared ¿Y qué? Te tranca, baby Que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' qué me da' ¿Y qué? La que tan soltera Contra la pared Ay, ay La que tan soltera Y la que no también ¿Cómo? La que vino sola Tomando ferner La que tan soltera Y la que no también ¿Y cómo dice? Lo salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Y mano arriba La que tan soltera Que lo bailes contra la pared La que tan soltera Que lo bailes contra la pared ¿Y qué? Tini, tini, tini Te llevo a los cueros Pa' perrearte en muñeca Te llevo a los cueros Pa' perrearte en muñeca Te llevo a los cueros Pa' perrearte en muñeca Te llevo a los cueros Pa' perrearte en muñeca Bueno Gracias mi reina Me quedaría Toda la noche acá playando con ustedes Pero Qué lindo, es un infinito Me quedaría toda la noche acá con ustedes Pero Estamos llegando al final Y como soy bien bellaca Me gusta despedirlos así ¿Cómo anda la zorra? Repo, repo, repo Me gustan todas, repancitas, tatuadas, chirica, pu Repo, repo, ay Es que yo ando, re, re, directivo, repiola, pa' darle a la pu La pu, la pu Se pone re loca Besito en la boca Por YouTube, YouTube ¿Cómo dices? ¿Qué eres, mi amor? Que no te tomo el agua aquí Que le guste fumar O taquear Vente pa' acá A ver que vamos a perrear Quiero uno como Mejor que sean dos Puma, puma, saca las dos Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comerme delante Y mami ¿Qué pala te ves más linda? Fotito para lista Torra pa' la pista Sale que la coro ya está lista Tremendo cu Qué buena vista Tienes la cara de maldita Cuando te pones loquita Tremendo cu Qué buena vista Dos besitos porque trae mucha plata Atentamente La que la vacila La que la perrea La que no da nada La que bella queda Como yo lo muevo No lo mueve cualquiera ¿Y qué? Hagamos videíto pa' que vea Nos conocimos Bailando nuestro pino Acérrame el aire La chantaje de esos pines Yo no soy un policía Te doy con la cachiporra Cuidado que la cinta es el mejor ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Cántate una vez Y ahora quiero la revancha ¿Y vos qué onda, zorra? Ando a hacer re-re-re-torra-re-torra Remami, repo Me gustan todas repancitas Todas chiviricas Porrepo Es que yo ando re-ready Reactivo, re-piola Pa' darle a la fo, la fo, la fo Se pone re loca Besito en la boca Me loco por YouTube YouTube, YouTube, YouTube ¿Qué onda, mi amor? ¿Cuál va a eso o qué? Guti, soy para vos Es que esa no está cabrón La joaquí Que junte, mi amor Muchísimas gracias por todo Son en serio un público muy piolita Me han hecho sentir muy bien recibida Gracias Gracias por compartirme su espacio, su lugar Por hacerme sentir bienvenida Se los agradezco muchísimo Antes de irme me gustaría pedirles un favor ¿Me puedo sacar una fotito con ustedes? Quiero a todos con la mano arriba Celulario Todo con los celulares arriba Celulario, celulares arriba Todo con los flashes ¿Qué andan los infieles? ¿Vinieron hoy o no? Mano arriba a todos Mano arriba a todos Mano arriba a todos Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba Y esta la cantan ustedes, loco ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Cómo dice? ¿Q? Porque yo Dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa Vamos a darnos Calor Vamos a desconocernos Para volvernos a conocer Que nadie se entera Encontrémonos en el hotel Pensando en tu cara Mientras se lo hago a él A que no como mecánico Su número es él Y a veces soy más mentirosa ¿Y qué? Sé que está heavy la cosa Por la noche me destroza ¿Qué dice? Amanecemos bebiendo Gachando colo Me la pone caliente A que no sea tan fría ¿Y qué? Yo sé que todo es mal Pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza Tomo la iniciativa Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento ¿Qué dice lo que yo voy a hacer a hacer?